La Fiesta de la Luz Este templo viene a iluminar a todos como la vela o las candelas de donde se deriva la adopción de la Virgen de la Candelaria. Aquí a ritmo de Quenas se encuentran las comparsas del Girón Camaná del Centro de Lima en este homenaje festival de la Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural y material de la humanidad. El homenaje de la Virgen de la Candelaria puesta el manifiesto tanto de sus danzantes que demuestran la ganadía y la devoción por su Virgen. La Fiesta de la Candelaria puesta el manifiesto tanto de sus danzantes que demuestran las comparsas del Girón Camaná del Centro de la Candelaria puesta el manifiesto tanto de sus danzantes que demuestran las comparsas del Girón Camaná del Centro de la Candelaria. ¿Qué significa la Virgen de la Candelaria? Nosotros por primera vez es una fe que nosotros vamos a participar en esta fiesta tan grande que se realiza acá en Lima como también en Pugno. Nosotros como Universidad Nacional de Educación estamos muy alegres de participar acá. Le damos muchas gracias a la Virgencita y gracias por todas las bendiciones que gracias a ella estamos acá. ¿Qué es lo que están presentando ustedes acá? Nosotros practicamos el estilo de Cicumoreno de la Universidad de La Cantuta. ¿Qué es lo que están presentando ustedes amigos? De esta manera se hacen presentes también las universidades, institutos superiores tecnológicos en esta fiesta de festival en compasado de la Virgen de la Candelaria Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A ritmo de banderas, a lutas vestidas aquí, demostrando su baile y su devoción a la Virgen de la Candelaria. La iconografía de la Virgen de la Candelaria se basa en el episodio bíblico de la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. La Virgen sostiene la candela o la vela de la que toma nombre y lleva una canasta con un par de tórtolas. El niño Jesús fue llevado al templo de Jerusalén según la ley de procesos para ser presentado al Señor y además para cumplir con el rito de la purificación de la Virgen María. El fruto de la Virgen de la Candelaria se ha extendido a través de los siglos por diferentes ciudades y países, sobre todo en Latinoamérica, donde ha adoptado rastros de las diferentes naciones donde se encuentran. Entonces lo suyo, pero su culto, como adocación mariana, tiene su origen en las Islas Canarias. A partir de la incorporación del siglo XVI al catolicismo, de la devoción de la estrella Canopo por parte de la cultura de los antiguos canarios preexistentes a la llegada de los europeos, desde donde se expandió al continente americano y actualmente se encuentran imágenes suyas en lugares importantes de colonia de Canario, donde se ha usado para representar el acto de Canario. De esta manera le estamos llevando otra vez de la señal del canal del Congreso este festival de la Virgen de la Candelaria Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad organizado o promovido por el despacho del congresista Johnny Lescano. De esta manera le damos una breve pausa y volvemos con el desarrollo de este pasacalles aquí en el centro de Lima. Gracias. 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 Gracias.